Las Hermanas Básquet Tú, mi sueño me vivís Tú, tu sonrisa me mata a mí Yo, yo, recuerdo esos momentos Mi corazón, aunate por ti Por eso yo te quiero, mi luz, mi pensamiento Tú eres mi luz que vivirá por siempre Por eso yo te quiero, mi luz, mi pensamiento Tú eres mi luz que vivirá por siempre Tú, mi sueño me vivirá por siempre Tú, tu sonrisa me mata a mí Yo, yo, recuerdo esos momentos Mi corazón, aunate por ti Por eso yo te quiero, mi luz, mi pensamiento Tú eres mi luz que vivirá por siempre Por eso yo te quiero, mi luz, mi pensamiento Tú eres mi luz que vivirá por siempre Por eso yo te quiero, mi luz, mi pensamiento Tú eres mi luz que vivirá por siempre Por eso yo te quiero, mi luz, mi pensamiento Tú eres mi luz que vivirá por siempre Por eso yo te quiero, mi luz, mi pensamiento Tú eres mi luz que vivirá por siempre 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 Tú eres mi luz que vivirá por siempre